Camargo Nos encontramos en Camargo y tengo el gusto y el honor de presentar esta vez a un gran compositor a José Antonio Mariscal Cortés mi querido José mi hermano, mi amigo de la infancia y de la juventud gracias por recibirme en tu casa aquí en Camargo bienvenido mi hermano bienvenido y además las puertas abiertas a todos los amigos quiero empezar esta conversación no sé, ¿qué me puedes contar? ¿cómo nace Tincuy? porque yo a ti te conocí con el grupo de los Tincuy y la palabra Tincuy quiere decir encuentro encuentro de cinco corazones querido Pancho porque Francisco mira, la verdad del caso cuánto me alegra compartir contigo esta conversación y hacer de que nuestros amigos bueno, pasaron los años y la vida se nos fue entre los dedos querido Francisco y es de que por ejemplo el tema de tantas cosas tantos recuerdos tan en nuestra infancia en nuestra juventud y de la palabra Tincuy fundamentalmente fundamentalmente la palabra Tincuy es de que significa encuentro y encuentro es porque en su momento allá por los años de 1975 fines del 74 y mediados del 75 nació en la Academia Dormi no sé si recuerdas tú bien Francisco el dueño de la Academia Dormi el amigo Gerardo Díaz Gerardo Díaz quien nos propone estar partícipes partícipes ser partícipes de la Academia en el tema de guitarra de canto de percusión de vientos y otros instrumentos más ahí donde enlazamos amistad y empezamos a fusionar lo que con los amigos con Jorge Pérez con Darío Torres y con Félix Castro entonces hicimos un encuentro de cinco corazones y cinco objetivos de viajar por el mundo transmitir nuestra música y con una garganta en la voz y un pensamiento y amar nuestra patria y crear temas para a partir del 75 en adelante por eso que te digo que Tincuy nace en la Academia Dormi por los años 74 fines del 74 y significa encuentro la palabra Tincuy significa encuentro más mi hermano que decirte a partir de eso comentarles que viajamos bastante por el mundo siempre con la inquietud de transmitir y llevar nuestra música Potosina por América y por el continente en general bueno la verdad el caso cuanto me alegra rememorar esos momentos en la compañía en compañía tuya y decirte por ejemplo que tanto los quiero tanto los recuerdo y pasaron los años y la vida es tan dura y a veces nos deja recuerdos hermosos nos deja también recuerdos amargos pero la satisfacción de haber encontrado grandes amigos en la vida con grandes éxitos y con grandes amarguras no todo en esta vida es 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 un camino de rosas querido mi querido José Antonio Mariscal de Sucre como yo te llamaba ¿cuántos discos tiene Tinkui? bueno con Tinkui el primer disco que grabamos lo hicimos en CBS Internacional una parte que representaba los famosos One Play vinil Tinkui tiene seis 6 LPs el último que lo grabamos con con el maestro con don Humberto y por de Salinas muy reconocido por la UNESCO muy reconocido hermano por los gobiernos municipales de entonces de Potosí y por todos los residentes potosinos en Bolivia un disco que me llena de satisfacción un disco que me place por el hecho de haber tocado con esa con esa gran eminencia texto con dos tipos de salida el alma de los Tinkui era el hermano mayor eras tú o era José también José José y Jorge y tú como compositor sigues creciendo ¿cuántas composiciones tienes? mi hermano estamos sobre las 200 200 temas y que de los cuales las he plasmado y en trabajos muy personales o sea personalmente como José Antonio estoy en el quinto CD y ya los tengo como plasmados en grabación con unos 80 temas y los artistas que están los compañeros colegas del del canto que temas podrías nombrarnos para nuestra audiencia que conozcan que están interpretando bueno tengo el gusto la satisfacción de que por ejemplo el dúo nosotros nosotros Zulma con Gerardo grabó el tema mío amor viajero un tema muy bonito me encanta me encanta personalmente te digo ese tema porque lo compuse relatando la existencia de este río como decía don Roberto Vitrago gran escritor camanero motocino pero bueno creado en camanero se sentía uno más de este valle colorado don Roberto Vitrago que decía en su obra río bramador y borracho le hice esa composición en ese tema recordando la trayectoria que tiene este río con el reencuentro con el encuentro que tiene allá abajo por kilómetros 7, 8 de Camargo hacia abajo hacia el sur con el río Tumusla que lo llamamos el río grande por eso que el tema que compuse y que lo cantó Gerardo Consulma se llama amor viajero aquel que te lleva recuerdos en sueños y a veces en sus aguas te hacen ver la figura de tu amada de río a chico a río grande el valle canta y nos acuda de pueblo y de alboradas cantor de angustias y estras hoy tus aguas le van sueños y algún roso deshojado hoy tus aguas le van sueños y algún roso deshojado playas playas pobladas de añoranzas mi casa sola y flotri playas pobladas de añoranzas sus sueños sus sueños todo nace y todo muere río paz de amor viajero todo nace y todo muere río paz de amor viajero cuando yo quise mirar en tus aguas el rostro ausente de mi amada playas espejos que me mostraron las primaveras de mi amada cuando yo quise mirar en tus aguas el rostro ausente de mi amada aguas espejos que me mostraron las primaveras de mi amada del río a chico al río grande del río a chico al río grande otro tema y otro grupo musical también Si te vas grabó Horizontes grabó Ausberto Vargas los cantores camargueños también un grupo paseño los ahora aquí luego también tenía un bailecito que lo propuse Amaru está también bueno tres o cuatro temas que pide directamente a los nocheros es Adolescente, Amor Milágrima, Perdida y bueno ya hubo otros temas más que el conjunto más famoso actualmente en la Argentina los nocheros tiene composiciones tuyas es una alegría mi hermano mi hermano la satisfacción mía de ser cuando ellos ya lo plasmen y lo lleven al éxito estos temas queridos José para mí es un orgullo hacer que esta entrevista y nada más que en tu casa aquí en Camargo en este valle tan hermoso como es Camargo tierra del sol y del vino y si no viniste bueno como se dice complementando eso y si no tomas vino ¿a qué vino? o sea la visita no sé si no tomas vino si no tomas vino ¿a qué vino? te dice pero yo te agradezco mi hermano Pancho porque la verdad del caso es de que el hecho de verte después de tantos años como no me gustaría ver a todos aquellos amigos aprovechando José Vargas Carlos Flores Pozo Pepito Pérez estamos de Miguelito Arias y muchos imagínate como es José Verasay bueno y tantos amigos que quisiera algún día como tú en estos instantes de visitas tenerlos acá con esa humildad que siempre me ha caracterizado pero bueno lo que se trata en esta vida es de cultivar una sincera y profunda amistad no sabes lo felices que se van a poner cuando vean este video nuestros queridos compañeros a los cuales nombraste y de los cuales estamos un poco alejados por la distancia y por el trabajo pero viendo esta entrevista viendo este video van a tener mucha alegría yo te agradezco profundamente esta invitación mi querido José y esperemos encontrarnos en otra vez claro que no te agradezco yo te agradezco Gracias por ver el video.